Número 6. Mariah Carey. Este escándalo surgió cuando después de la publicación del libro Oro de Rey, que abordaba la biografía de Luis Miguel, los medios comenzaron a resaltar el hecho de que Mariah le había sido infiel. Y aunque la actriz nunca confirmó la nota, varios de sus allegados sí lo hicieron. Es la confesión que hizo. Y en este libro cuenta que le fue infiel. Y es que el escándalo fue tan grande que sus allegados vendieron más detalles de dicha traición. Mencionando que su relación con Luismi había terminado cuando la descubrió siéndole infiel con un elemento de seguridad. A finales de los años 90 tuvo un romance fugaz. Fue basado en él que se inspiró en esa canción And The Roof. Un desliz que arruinó su vida, pues aparte de perder los lujos y excentricidades, requirió varios años de terapia para salir de su fuerte depresión.